En mis nueve décadas que he vivido en esta hermosa ciudad de Santiago del Estero he visto y he sido testigo de innumerables cambios en su fisionomía, en su edificación, en sus costumbres, en sus personajes. En ese lugar, en esa zona es donde he nacido, me he criado. Se llamaba El Pasatiempo del Águila, donde se realizaban ciertos espectáculos. Actuó por primera vez don Andrés Acerreta y era propietario de ese lugar el señor Pablo Mazure, que fue el que construyó el cine Petit Palais y donde se proyectó por primera vez una película. Con el tiempo, luego ese lugar fue ocupado por la confitería ideal, la mejor confitería del norte argentino. Prácticamente todos los días iba yo a esa confitería. Los acompañaba a mis padres que iban a tomar el café con helado, elaboraban mazas, sándwiches muy ricos. Se construyó un cine, el cine espléndido, al lado mismo. Y tenía un acceso directo, mirando las puertas para ahí venir. Así que en el invernado, uno iba a la confitería, si era de noche, les gustaron submarinos, una cosa de esas, ¿no? Tenía que estar de saco y corbata para entrar a la confitería. Ese edificio fue derrumbado, previo bajada de una águila que había en su frente y se construyó el gran hotel. Fue el primer edificio en altura que se hizo, gracias al sistema de pilotaje que se hizo. Pero el consuelo de San Diego no permitía mucho hacer porque era arenoso, era prácticamente el lecho del río. Pero yo recuerdo las empanadas más ricas que jamás hace. Porque a las 11 de la noche, de la mañana, era característico que todos los caballeros que iban a tomar un vermouth con empanadas. Y yo no veía la hora de ser grande para poder pedir esas empanadas, ¿no? Para hacer el vermouth, pero cuando fui grande ya no veía las empanadas. El Plátano 25 es otro lugar emblemático para mí, porque fue escenario de mis grandes éxitos actorales. Se construyó con motivo del primer centenario de la Revolución de Mayo. Se hicieron cosas perdurables, como el Hospital Independencia, la Biblioteca Sarmiento, el Monumento Belgrano en la Plaza Libertad y el Cuneo del Centenario. Y justamente el 25 de mayo de 1910 se inauguró el Teatro 25 de mayo con la expresión de una eminente cantante de apellido beniseña, que era famosa en el mundo entero. Y el Teatro 25 se consideró segundo en importancia en la Argentina, después del Teatro del Pelón, por sus características especiales en tamaño, en calidad de acústica, comodidades y dimensiones. Era una costumbre en Santiago que todos los años, el quinto año del Colegio Nacional, realizaron una estudiantina. Y bueno, cuando me tocó en mi curso, se me ocurrió hacer la fonomímica. Tener un disco iba a hacer la mímica del cantante, imitando al cantante. En esa época no tenía un nombre específico eso, pero se le pusimos, junto con mi hermano que hacíamos en conjunto, calcomanías musicales, que luego sería el playback. El único problema es teneros que darle un peso de ganancia. Habíamos que hacer de tanto en decorados, en escenografías, en todo el que no hay que ver nada, pero en la satisfacción de hacer. Y que ha visto el Teatro 25 para mí es muy especial para esas dos cosas. El pulmón verde de Santiago del Estero, el Parque Aguirre, se fundó en 1903. El problema de Santiago es que el río formaba unos esteros, crecían los mosquitos. Entonces, para evitar eso, se hizo una plantación de miles de ejemplares de eucaliptos. Y de ahí se originó el Parque Aguirre. Se contrató al ingeniero Tais, que era el mejor paisajista de la Argentina. Y es el que encargó la adquisición de las distintas estatuas que adoraron el parque. Especialmente su entrada y había una verja a lo largo de la calle Olaichía, que se cerraba de noche. Gracias a una fotografía que tenía yo de mi archivo, al Dr. Zamora, le sugerí que si era lindo volver a hacer los portones que tenía en la entrada. Dentro del parque estaba el parque club, que luego fue de los bancarios. Se hacían fiestas de gala y había jugos para los niños. Luego eran tus damas argentinas, esas de ellas, luciendo capelinas, con perros grados. Iban a tomar el pie y los caballeros jugaban a las damas y otros jugaban a las brochas y al zapro. Mientras tanto, los chicos teníamos a disposición de beber años de subir y bajar esas cosas. Y un detalle que yo me acuerdo fue que llegué a jugar el croquet. Esas imágenes como si fuera una película inglesa. Bueno, así era San Diego. Y en el año 43 se levantó el parque de grandes espectáculos. Y vinieron artistas de renombre mundial, incluidos de actuaciones de verbado también. Pero lamentablemente había una frase que nos decían siempre después de la actuación. Han estado impagables y no nos pagaron nunca nada.